Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que hoy me pienso seriamente en borracha Si te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por mi Porque yo tendré el valor de no negarla Gritaré que por tu amor es que me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Por el día en adelante ya el amor no me interesa Gritaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza Porque si te da este golpe ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Ay, 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 ay Si te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por mi Porque yo tendré el valor de no negarla Porque yo tendré el valor de no negarla Por el día en adelante ya el amor no me interesa Gritaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza Porque tú no me interesa Porque yo creo que me perdí Porque yo tendré el valor de no negarla Por el día en adelante ya el amor no te trae el valor de no negarla Por el día en adelante ya el amor no te trae el valor de no negarla Gracias.